Colaboraciones, una sección de La Salud de la Humanidad realizada en equipo. Hemos venido a hablaros de lazos, de conexiones entre personas, de una herencia que pasa y se comparte, de personas que recogen el mismo testigo, terminando por unirles algo muy grande. Cuando era pequeña le pregunté a mi profesor del colegio si los osos polares se extinguirían debido al cambio climático. Ni él ni mis compañeros de clase habían oído nada sobre el tema. Recuerdo sentirme bastante decepcionada. Hoy tengo un gran desafío. Dispongo de 45 minutos para explicar a mis estudiantes las bases de cómo funciona un ecosistema y el origen de los problemas ambientales que generamos. Quiero acercar el conocimiento ecológico a estos jóvenes universitarios para que actúen ante este rumbo de colisión. Pasó el tiempo, pero mi preocupación por la naturaleza siempre me ha acompañado. Hoy he escuchado en el autobús a dos señoras mayores hablando sobre el cambio climático. ¿Cuánto han cambiado las cosas? Pero qué poco lo han hecho los encierros. Me aburro dando clases magistrales y los estudiantes se aburren aún más. Pero estoy aprendiendo su lenguaje y en lugar de que apaguen el móvil lo usamos en clase. Estoy empezando a ver lo que ven sus ojos del mundo que nos rodea. Ese es el mundo que debo estudiar. Ese es el mundo del que les debo examinar. Muertes solitarias de ancianos y ancianas en residencias. Epidemiólogos y políticos que justifican el confinamiento. La humanidad detenida en el tiempo. Especies extinguidas. Una biosfera en la que apenas tenemos cabida. Mi miedo puede seguir siendo el mismo, pero me he dado cuenta de que no estoy sola. He encontrado refugio en la ciencia, en la fe y en las historias de las personas. Ya no enseño a los jóvenes. Aprendo de ellos. Las respuestas las buscamos juntos. Tenemos serios problemas ambientales para los que no existe una única y simple receta. Nuestros antepasados sabían mucho, nosotros también. Pero en los últimos 30 años apenas nos hemos movido de la teoría y de los grandes acuerdos internacionales. Es tiempo de acción. Hay que revisar la herencia, sumar y evolucionar. Quisimos cambiarnos los papeles. Ver la vida a través de los ojos del otro. Fomentar una acción colectiva. Por un planeta completo y vivo. Juntos, dos generaciones, tres, cuatro. Se encuentran en el camino. Con un mismo objetivo. Con un mismo propósito. Hacer de este mundo un lugar mejor. Hacer de este mundo un lugar mejor. Hacer de este mundo un lugar mejor. Hacer de este mundo. Gracias por ver el video.